Hola, muy buenas, soy Jack de Ripper y este es el segundo programa de VerdaderaSeducción.tv Es decir, un programa donde hablamos sobre cosas interesantes de mejorar como personas, seducción, sociabilidad y temas que interesan, que deberían interesaros siempre para poder progresar, ya que si progresas en un ámbito como una ficha de dominó, caen todos los demás. Bien, primero que todo, quiero saludar a los que estáis aquí, presentes, fieles, cada semana, que sois. Bueno, saludos a todos. Y dala, más los que no están en el chat, que somos en total 38. Bien. Pues bien, vamos a empezar el programa. Hoy vamos a hablar sobre la soledad. La soledad es un tema que nos concierne a todos. Hay mucha gente que prefiere la soledad, ¿no? Prefiere estar solo antes de que estar acompañado. Le gusta mucho la soledad y eso es porque está más a gusto pensando, más a gusto pensando y haciendo sus cosas que sociabilizando con los demás. La soledad es algún punto en el que todos hemos estado, que hemos estado sin pareja, no hemos salido muchos, todos hemos tenido nuestros puntos en los que a lo mejor nos quedamos encerrados en casa, nos poníamos a jugar un videojuego online hasta altas horas. Eso le hemos hecho muchos. Incluso tengo un familiar que lleva dos años que solo hace del curro a jugar al ordenador, del curro a jugar al ordenador. Entonces pasamos un poco estas épocas, pero ¿por qué las pasamos también? Pues depende de la situación o por causas de fuerza mayor, cuando no se tiene amigos, o poca gente para salir, o cuando realmente a uno le gusta. Sin embargo, la soledad no es negativa si pasa una época de tu vida. Pero puede ser muy negativa si suele ser muy, muy solitario y no suele salir mucho, mucho. Puede ser muy negativa. ¿Por qué? Porque incluye cosas muy malas. Tengo un amigo que no salía nunca de casa y veía documentales sobre cosas contra Estados Unidos. El tío en un mes o dos terminó cogiendo un odio terrible hacia Estados Unidos. Lo que quiere decir esto es que la soledad lo que hace es que tú te crees un poco tu propio mundo sin contrastar los hechos. Por ejemplo, si tú vas a un tímido y le dices que salga a la calle y sociabilice, te va a decir ¿Qué dices, loco? Si digo algo me van a partir la cara, me van a masacrar. Y no, esto no es así. Lo que tiene de malo la soledad es que uno empieza a crearse su propio mundo sin interactuar con los demás. Yo, por ejemplo, me tiro muchos días currando a saco en mi proyecto en la web. Y sería malo si no fuera porque también salgo, porque mantengo una interacción constante con los lectores. Es decir, no estoy encerrado en una burbuja que implica mis cuatro paredes y un chat donde chateo con gente del otro barrio. Hay muchas veces también que la soledad es porque no se tiene nada más. Porque, por ejemplo, os habréis fijado a gente que le encanta, por ejemplo, chatear un montón, pero luego no salen con gente nueva, ni con amigos, ni nada. ¿Sabes por qué? Es porque se sienten más cómodos con gente al otro, se sienten más cómodos con un teclado, sin interactuar. Es decir, la soledad empieza a ser muy mala en cuanto se utiliza como recurso de escapatoria. Si queréis, alguien puede hacer una pregunta. Alguna pregunta sobre la soledad. Cualquiera que queráis vosotros. Como superarla, como tal. Y también cuando hablamos de la soledad, estamos hablando en todos los sentidos de la soledad. Es decir, no solo la soledad como pareja, sino la soledad en general. De no transmitir tus emociones, de no hablar con los demás, de no salir a la calle. Puedes ser bien solitario en determinados momentos de tu vida, por ejemplo, de lunes a miércoles, pero no de lunes a domingo en soledad. De lunes a domingo en soledad me encierro en mi burbujita y así no me hace daño. No. La soledad es muy negativa si se dan todos los ámbitos. También es muy negativa la soledad cuando empieza a haber un miedo enorme a tener pareja. Es decir, sobre todo muchos hombres empiezan a coger un miedo hacia las mujeres. Sobre todo los hombres que antes han sido muy solitarios. ¿Por qué? Porque su soledad no les ha hecho calibrar el mundo y por lo tanto, seguramente, eso les pasa muchísimo, es cuando hacen una chica por el chat, tal, se enamoran y la chica les termina haciendo daño. Lo mismo puede pasar de mujer hacia hambre. ¿Qué pasa? Pues que si eres muy solitario, pues no has aprendido a calibrar las reacciones de la gente, ni a ver quién es un mal pieza. O sea, para calibrar bien a la gente tienes siempre que sociabilizar. Porque si no te vas a estampar contra un muro. ¿Y qué pasa con los que son muy solitarios? Pues que no calibran. Y como no calibran, pues se las meten dobladas muchas veces. ¿Y qué ocurre? Que terminan generalizando experiencias muy malas contra las mujeres. Un momento.